El arquitecto calla, piensa, planea juntar las puntas de la medianoche, para hacer de nuevo el puente entre tu voz y tu verdad primera. El inicio es torpe, borro y escribo. Delonious Monk ató puntas de la medianoche, para atender la melodía que funciona como puente de tu voz al grito primigenio. ¿Acaso ha mejorado? Sigo escribiendo, pero entonces apareces. Entras al cuarto, y a pesar de que te veo de frente, prefiero la otra imagen que hay en el espejo. La variación del vidrio boquiabierto junto a ti. Me detiene boquiabierto, evidente efectismo. Pongo de nuevo esa canción del arquitecto y dejo que te vayas. Continúo. Delonious Monk ha atado los extremos de la medianoche, para iniciar la variación de los andamios, que se alargan de tu hablar a tu gemir. Te orgasmo al primitivo tiempo de los otros, los prehumanos, que se aman contemplando el fuego. Delonious Monk armó la medianoche circular. Y entonces la ternura más rudimentaria se apropió de ti y te convirtió en la imagen del primer amor. Que es casi el eufemismo de quedar en celo, es casi ronda, casi día siguiente. La canción termina, pero alguna variación es todavía posible. Callo. Imagino al arquitecto componiendo partituras que sirven nada más para salir o para entrar en ellas. Pongo play. Pensaba unir las puntas de la medianoche y la ternura más homínida posible. Y el más elemental amor te vio las manos y pensó en dejarlas en la piedra para siempre. En invocarte como a la cacería y te volvió rupestre y te dejó en la cueva del amor original, del eufemismo de quedar en celo, de ser telonious Monk haciendo los andamios. Que se alargan de tu voz a los aullidos de tu risa. Hacia el temblor de orgasmo y vas del piano al tambor. Y vas también en dirección contraria. Caigo en cuenta de que el puente es una forma de la eternidad. Que el arquitecto escribe los reflejos de tu rostro cuando entras por la puerta. Tu precisa variación, tus puntos, tus momentos de llegada o de partida.